Hoy estoy con una persona que ha jugado en las dos áreas, tanto para defender como para atacar, Fernando Gamboa. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Primero, gracias por recibirnos, Fernando. No, no, un placer que hayan venido usted hasta acá. Y te felicito por el inicio de campaña que estás haciendo. No, muy bueno, muy bueno. Gracias, como te comentaba recién antes de que se enciendan las cámaras. Ya te grabaron. Contento, feliz. Sí, pero eso no va, ¿eh? Eso es la grabación anterior, no va. Eso hay que cortar. ¿Quedó grabado? ¿Quedó? No, 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 no.